Cómo salir de la lista de espera Spark Driver Desafortunadamente, no existe un método garantizado para salir inmediatamente de la lista de espera Spark Driver. La activación de las cuentas depende de varios factores, como la demanda en tu área, la cantidad de conductores disponibles y el cumplimiento de los requisitos de Spark. Sin embargo, hay algunas acciones que puedes tomar para aumentar tus posibilidades. 1. Verifica tu información. 2. Datos personales. Asegúrate de que toda tu información personal esté actualizada y sea correcta. 3. Documentación. Revisa que hayas subido todos los documentos requeridos y que sean legibles. 4. Vehículo. Confirma que tu vehículo cumpla con todos los requisitos de Spark en cuanto a modelo, año y seguro. 2. Mantén activa tu cuenta. Notificaciones. Activa todas las notificaciones de la aplicación para estar al tanto de cualquier actualización o solicitud de información adicional. Disponibilidad. Indica tu disponibilidad en la aplicación para que SAARC sepa que estás listo para trabajar. 3. Sé paciente y persistente. Espera. El proceso de activación puede tomar tiempo. Sé paciente y sigue revisando tu cuenta regularmente. Comunícate. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en comunicarte con el equipo de soporte de Spark. 4. Mejora tu perfil. Calificaciones. Si ya has realizado entregas, mantén un buen historial de calificaciones. Disponibilidad. Sé lo más flexible posible con tus horarios de trabajo. Zonas de entrega. Amplía las zonas en las que estás dispuesto a entregar. Calificaciones. Calificaciones.